El problema de la Cámara es importante porque ello puede contribuir a identificar a cualquier elemento que pueda hacer una acción que vaya en violación al problema de la ley. Puede ser detectado si se hace un problema de carácter delincuencial, aunque eso no va a resolver el problema en lo fundamental. Es posible que mejore un poco la seguridad del parque, pero solamente eso no es el problema. El problema es que los barrios aquí están sin cámaras y casi todas las calles. En el parque vienen dos o tres gentes, es los barrios que están perdidos por la delincuencia. Y además la policía también está vinculada a eso, a la delincuencia. Por eso más que aquí no se resuelve el problema de la delincuencia. Es muy importante porque así se evita que haya tracos, que haya secuestros, que haya hasta muertes. Yo opino que eso está muy bien. Bueno, yo lo veo bien, por un lado, ¿sabes? Porque eso le da hermosura al pueblo. Eso es lo que yo digo. Bueno, tú sabes que ellos ayudan en algo, pero no es lo que tenía que ser aquí en el parque. Porque es que aquí en el parque casi no se hacen atracos ni nada de eso. Es en los barrios que hay que instalarla, porque ahí es que se hacen los atracos. Mientras tanto sea aquí en el parque, es muy poco lo que van a descubrir aquí. Mira, se ha demostrado que está solucionando muchas cosas en la capital, porque muchos casos se han averiguado por la cámara. El caso del periodista ese se averiguó por la cámara. Eso es muy importante, que sea en Macorri entero. Música Música Música